Hoy vamos a ver cómo se resuelven las operaciones combinadas con fracciones. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Si querés ver el curso completo de fracciones, hace clic en el siguiente link. Como ya vimos en videos anteriores, primero debemos separar en términos. Como los signos más, menos y el igual separan en términos, el primer término iría desde el comienzo de la operación hasta el signo menos y el segundo término iría desde ese menos hasta el signo igual. Al separar en términos, nos aseguramos de que las sumas y las restas se resuelvan al final como corresponde. La operación nos quedó dividida en dos términos. Para resolver cada término, debemos seguir este orden de operaciones. Primero, se resuelven las potencias y raíces. Segundo, se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Por último, cuando los términos están resueltos, se resuelven las sumas y restas en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha. En el primer término tenemos dos operaciones, una raíz cuadrada y una división. Si observamos el orden de las operaciones, vemos que las raíces se resuelven antes que las divisiones. Así que debemos resolver primero la raíz cuadrada de 25 dieciséisavos. Cuando tenemos una raíz cuadrada de una fracción, debemos aplicarle la raíz cuadrada tanto al numerador como al denominador. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora bajamos el signo de división y el tres cuartos tal cual. Menos y resolvemos el segundo término. Vemos que tenemos dos operaciones, una multiplicación y una potencia. Si observamos el orden de las operaciones, vemos que las potencias se resuelven antes que las multiplicaciones. Así que debemos resolver primero la potencia. Bajamos el dos tercios, el signo por, y resolvemos un medio al cuadrado. Cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, tenemos que elevar al cuadrado tanto al numerador como al denominador. Uno al cuadrado es uno, y dos al cuadrado es cuatro. Ahora vemos que tenemos en el primer término una división de fracciones. En estos casos escribimos la primera fracción tal cual, y transformamos la división en una multiplicación invirtiendo el orden de la segunda fracción. Teníamos tres cuartos y ahora tenemos cuatro tercios. Bajamos el signo menos y resolvemos el segundo término. Antes de resolver la multiplicación de estas fracciones, podemos simplificar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Dividimos a ambos por dos. Dos dividido dos es uno, y cuatro dividido dos es dos. Ahora multiplicamos los numeradores entre sí, uno por uno es igual a uno, y los denominadores entre sí. Tres por dos es igual a seis. Terminemos de resolver el primer término. Antes de resolver la multiplicación de estas fracciones, podemos simplificar los cuatros entre sí. Ahora multiplicamos los numeradores entre sí, cinco por uno es igual a cinco, y los denominadores entre sí, uno por tres es igual a tres. Bajamos el segundo término tal cual, porque no hay nada que resolver. Ahora vemos que nos quedaron dos fracciones con denominadores diferentes. Y como ya explicamos en videos anteriores, solo se pueden sumar o restar fracciones si tienen el mismo denominador. Así que buscaremos un denominador común para ambas fracciones. Para ello, primero analizamos solamente los denominadores. Escribimos la tabla de los dos denominadores, el tres y el seis, y vemos que el seis está en ambas tablas. Por lo tanto, ese es el denominador común para ambas fracciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar una fracción equivalente a cinco tercios, pero que tenga denominador seis. Para llegar del denominador tres al seis, debo multiplicar al denominador tres por dos, o sea que tres por dos es seis. Pero para mantener la equivalencia entre las fracciones, tengo que multiplicar por dos también al numerador. Cinco por dos es diez. La segunda fracción la dejamos tal cual porque ya tiene el denominador seis. Una vez que logramos que las dos fracciones tengan el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es restar los numeradores. Diez menos uno es igual a nueve. Y escribimos el mismo denominador que tenían ambas fracciones. Nueve sextos se puede simplificar dividiendo tanto al numerador como al denominador por tres. Nueve dividido tres nos da tres. Y seis dividido tres nos da dos. Así que el resultado final es tres medios. Si querés saber más sobre fracciones, hace clic acá. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.